Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, amigas y amigos diputados, antes que nada quiero agradecer al doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra, director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, al doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la UNAM, a la doctora Erika Villavicencio Ayala, coordinadora de investigación de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, pues son parte fundamental de esta iniciativa que hoy presento. Iniciativa que tiene que ver con derogar el capítulo 11 del título segundo, el artículo 62 y 63, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal, y se adiciona el título segundo bis a la Ley de Salud, igual que se adiciona capítulo 1, 2, 3, más 17 artículos, todos referentes a la salud mental, bajo la siguiente exposición de motivos. Sin duda, la salud mental, desde hace siglos se encuentra inmersa en una indefinición, una dicotomía, lo que resulta difícil de entender cuando nos referimos a un organismo como es el ser humano. La separación del cerebro como un órgano y diferente al resto del organismo, no implica una independencia del resto de los órganos, por el contrario, implica una dependencia en una sola dirección, aún más, en la interacción de un solo organismo. Lo real es que el cerebro es un órgano que como el resto de los órganos que conforman nuestro organismo, tiene una función específica y que equivocadamente se ha venido aceptando a través del tiempo como el órgano rector para su buen funcionamiento. Lo cierto es que también este órgano llamado cerebro puede tener trastornos en su funcionamiento por múltiples factores, incluso factores externos. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se destaca en su propia definición. La definición positiva de la salud mental, sin duda, nos deja claro el concepto, es decir, entender que al hablar de bienestar físico, mental y social, estamos hablando de un solo organismo en un proceso de interacción con su medio ambiente. En otro enfoque, pero nada diferente, sino complementario, la salud mental es un fenómeno que no solo tiene que ver con las ciencias de la salud, sino que también involucra a la sociología, a la economía y desde luego a la política. Esta cualidad multidisciplinaria obliga a que los profesionales revisen y establezcan estrategias de actuación para contribuir en un concepto integrador. Diputada Presidenta, le pediría que llamara al orden, están riéndose, están platicando, están carcajeándose, si no, pues dejo mi iniciativa para que la turnen a comisiones. Diputadas y diputados, le traigo por favor, guarden orden para escuchar al orador. Esta cualidad multidisciplinaria obliga a que los profesionales revisen y establezcan estrategias de actuación para contribuir en un concepto integrador, reforzando así su función esencialmente preventiva y en su caso, su función integrativa de las personas afectadas, así como de aquellas que conforman su entorno en la comunidad. Continuar en la dicotomía no es el mejor camino, incluso resulta confuso y se vuelve costumbre la separación. Se debe avanzar al debate crítico sobre acciones y toma de decisiones que ayuden a mejorar la práctica preventiva y asistencial y ponerla en su justa dimensión bajo una perspectiva biopsicosocial. En este tema no perdamos de vista a las personas afectadas y mucho menos a los familiares, entre los profesionales, la sociedad y todos los interesados en el tema. Tendremos que hacer una reflexión profunda y así juntos tener propuestas viables y rigurosas sobre el qué y cómo debería hacer la atención a los problemas mentales. Si se está de acuerdo, entonces tenemos que aceptar el concepto de un solo organismo y en el tema que hoy abordamos, aceptar al cerebro como un órgano más, relacionado de manera importante, pero no total, con la conducta del ser humano, siempre con una visión preventiva, lo que de suyo evitaría un proceso de patología de la función cerebral, implicando incursionar al concepto medicamentoso y de especialistas del conocimiento de la mente con una actuación más que preventiva, curativa, como lo pudieran hacer los psiquiatras. Sin complicaciones y sin complicar esta fundamentación de motivos, con terminología médica, solamente esbozaré algunos elementos que tienen relación con la prevención y el desarrollo humanos y que son de fácil entendimiento, entre otros, la herencia, relacionada de manera directa con el ambiente para el desarrollo, el quehacer de los bebés recién nacidos, el vínculo emocional, los estilos de crianza, el lenguaje, el cómo aprenden los niños a pensar, la transición de la adolescencia a la edad adulta, la moral y los valores, las principales tareas y dilemas a través del ciclo de vida, nuestro concepto de bienestar durante la edad adulta, intermedia y tardía, cómo reaccionamos las personas ante la muerte, cómo se disciplinan y se comunican con sus hijos los padres afectivos. A todo lo anteriormente mencionado, tenemos la influencia del medio ambiente, las influencias sociales, la historia de vida, los procesos sensoriales, los gustos, el dolor, la pérdida, los valores, los sueños, la necesidad, los vicios, la diversidad humana, el conocimiento, la sensibilidad, el pensamiento, los recuerdos, las frustraciones, el rencor, el odio, el resentimiento, el amor, en fin, una serie de palabras que en sí mismas encierran un concepto tan complejo que habitualmente puede derivar o derivan en una conducta que puede ser calificada de normal o anormal, pero ¿quién se atreve a decirnos en dónde trazar la línea entre normalidad y anormalidad? Sin embargo, para el tema que nos ocupa, asumimos la salud mental como un concepto que involucra el buen funcionamiento del cerebro como órgano y parte de un solo organismo en una interacción sistémica y dependiente una de otra. Es tentador hacer juicios instantáneos de salud mental, pero decidir si la conducta de una persona es anormal resulta más difícil de lo que parece. Clasificar a las personas como psicológicamente enfermas plantea cuestiones complejas que han sido tratadas desde hace siglos. Sin embargo, es la comparación, la estadística, el número comparativo, la inconformidad social, la cultura, en fin, podríamos seguir mencionando causas aparentes y no llegaríamos tal vez a ninguna conclusión. Si la anormalidad es tan difícil de definir, ¿cómo se hacen juicios en psicopatología? Aunque algunas normas que hemos expuesto son relativas, la conducta psicopatológica tiene un rasgo básico, es desadaptativa, más que ayudar a la gente a enfrentar exitosamente cualquier reto de la vida, la conducta desadaptativa surge de una disfunción psicológica o biológica subyacente que les dificulta satisfacer las demandas de la vida diaria. Muchas veces la conducta desadaptativa resulta en grave incomodidad psicológica, discapacidad o pérdida de control de pensamientos, conductas o sentimientos. Finalmente, no podemos dejar de mencionar los avances notables de la técnica aplicada a la medicina, pero tampoco desconocer que la técnica por sí misma ha mostrado tener limitaciones. Una perspectiva exclusivamente técnica conduce a una falta de percepción de la subjetividad, es decir, de la experiencia de los enfermos. Cuando esto ocurre, la visión del médico se estrecha, su juicio se empobrece y sufre su trato con los enfermos. Una corriente de opinión en la medicina ha advertido desde hace varias décadas el peligro de que bajo el signo del progreso la medicina se convierta en una tecnología fría y burocrática como hoy y ahora podemos afirmar que ya lo es. Es claro que esta realidad no puede ser soslayada por los médicos y claro lo es también que la despersonalización en su actuar médico no es una consecuencia ineludible de la técnica sino de la forma como se aplica. El problema es complejo porque la tecnificación ciertamente permite luchar contra los problemas más graves de la asistencia a los enfermos. Si bien la magnitud de su poder puede impedir que muchos vean sus limitaciones, además tecnología y desarrollo humano no son procesos simultáneos. por ello se ha dicho no sin razón que la técnica no se pone al servicio del hombre se convierte en su amo. La postura humanista en la medicina postula con alto grado de certeza que al mismo tiempo que se adquieren conocimientos y habilidades técnicas los profesionales deben adquirir conceptos y educar su sensibilidad para aprender la humanidad de los enfermos su lado subjetivo y su lado social. Mucho habría que hablar sobre este tema pocas veces tratado y que obliga a implementar políticas públicas de prevención desde luego por lo complejo del tema y en base a un riguroso estudio epidemiológico. En el peor de los casos se instrumentan tratamientos por especialistas expertos en el tema. Solo para ejemplificar mencionaré algunos temas de los más dolorosos para la sociedad la depresión la ansiedad el estrés el estrés laboral la amnesia la bipolaridad las fobias la angustia el suicidio entre muchas otras. Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto diputada presidenta y solicito de la manera más atenta diputada presidenta perdón y solicito de la manera más atenta se inserte de manera íntegra al diario de los debates la iniciativa que hoy presento. Por su atención muchas gracias. Gracias diputado.